La lectura rebelde reclamando dignidad por todos nuestros compañeros detenidos por el sistema. Esto es resistencia. Calen la lectura. Que lo sientan en Amundi cuando están presos los parceros. ¡Malduro! Sudáca Boy, radio experimental en la calle de Caquinta. Por papas, los parceros de PR. ¡Fuerto resistencia! ¡Fuerto resistencia! No es un partido político. Es un movimiento social callejero contracultural. ¡Contra cultura! Calen la lectura. Ayer, hoy, siempre. Señor Gustavo Pedro, presidente. Señora Francia Márquez, vicepresidenta. No olvidar la gente de PR. Esto es Warhol. La cálida lectura. Tiene resistencia. Una banda. Desde los hábitos enloquecidos de ciudad. Desde las cloacas urbanias. Desde los postes que follan con la luna. Desde el arcoíde de los caños. Esto es resistencia. Sonidos culturales, contraculturales, guitarras distorsionadas, bajos, libertarios, baterías, circunspectas. Eso es, que se sienta un grito por la libertad del PR. Porque los que sienten la libertad son los presos. Así con respecto, esto es resistencia. Sonidos por la libertad. No se olvide que la libertad es la posibilidad de la mente, el espíritu y el cuerpo entregado al devenir de la vida. No hay ensayo, no hay error, hay vida. Los amo, las amo. Griten siempre libertad. ¡Gracias! 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 Como cuerpo resistencia, tras llegamos de la protesta a la propuesta. En este año, condado desde el 28 de abril del 2021, asumimos el trabajo guardo dentro de los ciudadanos y más allá, en el aeropuerto resistencia de otros pueblos de resistencia, congredados en el mundo de resistencia, 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 en el mundo de resistencia. Asumimos comunitarias, el propio comendor comunitario del PR, del cual se ha sido resistencia, en el barrio Mariano Ramos, en el barrio Mariano Ramos, está cerca de tu lado, en el barrio Mariano Ramos. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Taiwana es una mierda! Solo existe como una idea solo existe en la cabeza vivimos en una Colombia roja y muerta esta canción la hicimos hace más de 20 años y Colombia Sigue siendo la misma, una Colombia roja y blanco. ¡Guerrilla, hambre y miseria! ¡Los cuadras desplazan campesinos! ¡Guerrilla, hambre y miseria! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todos los días con la mañana Me pongo un café para ir a trabajar Me pongo un forro, me pongo un huevo Me pongo un chocolate, me pongo una arepa ¡Acción! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acción! ¡Gracias! 4x buena tarde Me pongo un café Me pongo un café para poder comportar El vicio de la vida, el vicio de trabajo El vicio del dinero, el vicio de la vida ¡Acción! ¡Gracias! 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 Redigo ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!